Buenas noches a todos, quiero agradecerles que estén acá. Gracias. Muchas gracias a nuestros fiscales que todavía están algunos en las escuelas defendiendo nuestro voto desde muy temprano. Gracias a nuestros voluntarios, nuestros militantes, nuestros candidatos, nuestros intendentes, a todo el equipo, a todos los intendentes que están revalidando en este momento su mandato y a muchos que ganan por primera vez. Gracias a Daniel, vicegobernador y compañero en este camino. Gracias a Fede y a todo el equipo de campaña. Gracias a todos los que hacen que Juntos por el Cambio hoy siga siendo una alternativa en la Argentina. A Lilita, Horacio, a nuestros gobernadores de Mendoza, de Jujuy, de Corrientes, a todos nuestros intendentes del país, diputados, senadores, y por supuesto a nuestro presidente, a Mauricio. Gracias a... Quiero también agradecer a todos los argentinos que hoy fueron a votar, a todos los bonaerenses que decidieron ir a votar y hacer oír su voz, a todos los que otra vez confiaron en nosotros, y también a los que no habían confiado en la paz hoy no sumaron el voto en esta elección, haciéndonos crecer, volviendo a demostrarnos su confianza. A los que votaron otras fuerzas, porque siempre que hayan elegido otras fuerzas es nuestra oportunidad de seguir escuchando y aprendiendo. Por eso quiero felicitar a Axel Kicillof y a todo su equipo por la excelente elección en la provincia de Buenos Aires. Siempre dije que mi compromiso era con todos los bonaerenses, los que nos eligen y los que no. Siempre dije eso y que mi lugar era de servicio, así que en los próximos días espero que empecemos juntos una transición democrática como corresponde y en conjunto. Yo voy a seguir comprometida con ustedes. Mi compromiso lo decidí hace muchos años, y como muchas veces les dije, y ahora es el momento de demostrarlo, no elegí comprometerme con la provincia por un cargo o por una elección. Ni hoy, ni el 10 de diciembre se termina nada, empieza otra etapa. Voy a seguir al lado de ustedes. Las urnas no matan los sueños. En todo caso, nos dicen que este no es nuestro momento, que tenemos que mejorar, pero no matan lo que creemos, no matan lo que pensamos, no cambian nuestros sueños. Por eso voy a seguir estando ahí. Yo sigo creyendo en ustedes. Sigo lista para defender todo lo que logramos juntos en estos años. Sigo lista para seguir peleando desde el lugar que me toque contra el narcotráfico. Para seguir diciendo que hay que mejorar los hospitales públicos. para seguir defendiendo con orgullo las ambulancias del SAME. Para seguir trabajando para que haya obras que esperaron 30, 40 o 50 años. Ustedes nunca me dejaron sola. En todo caso, hoy Dios me dio un descanso. ¡Descanso! Sé que no estoy sola. Dios me dio un descanso para que recupere mis fuerzas. Y para que volvamos a dar juntos las peleas que haga falta. ¡Gracias! Yo los voy a seguir defendiendo. Porque nosotros, ustedes y yo, construimos un vínculo. Me abrieron las puertas de sus casas. Me dejaron entrar en su cocina, en su patio. Me abrazaron, nos reímos, lloramos. Tomamos mate. Hicimos muchas cosas juntas. Muchas. Muchas. Y eso no tiene vuelta atrás. Eso es un compromiso entre nosotros, que va más allá de un cargo, porque ustedes saben que yo no vine a la provincia para usarlos. Y que me voy a quedar cerca de ustedes. Todo este equipo de buenas personas que me acompañan, todos los que no están acá arriba de este escenario, pero si tuviera que subir al escenario todo el equipo, seríamos millones. Todos esos millones, creemos en lo mismo. Por eso hicimos lo que hicimos juntos estos años. Somos personas laburantes que creen que podemos ser mejores. Somos personas valientes, no porque no tengamos miedo, sino porque sabemos que a pesar del miedo hay que hacer lo correcto. Somos personas de carne y hueso, con nombre, apellido, familia, historias. Somos millones que la remamos todos los días. No somos héroes de ningún relato. Nos equivocamos y estamos dispuestos a aprender. Por eso, si en este voto de hoy, en esos millones de los bonaerenses que fueron a votar hoy, hay alguno que siente que le fallé, le pido perdón. Pero no me voy a ir de acá, no me quiero ir de acá, sin decirles que hemos dejado todo.